Vale, tengo que cambiar la línea, por favor, ¿qué hago, no? Es 6, ¿no? Ves, si me hacía 4 estaba jodidísimo, ¿no? Pero no la he hecho, ¿qué equipo hacerse 5? Oye, si me hacía 4 todavía no sé nada, ¿sabes? Vaya, ¿no? Cuando juegas time manoff, la última, sin saber nada. Vale, depende de aquel line que haga, es 1-0 ya. A3, que era esto. Tengo que hacer a 6, sí. Vale, aquí hay 1000 líneas de teoría, lo cual es muy perjudicial para mí, porque me está igual a 2. Nada, F3, sé que hay un dama G3 sin el dama G3, pero bueno. O sea, que H5, ¿no? Yo solo sé que quiere meter la gran G3, ¿no? Pues vamos a molestarlo. Y H4, bueno, no sé que hay aquí ya. Voy a acabar por C6 ese jugando. C6. Bx, que tampoco estoy seguro. Ves, pues nada, H4. Mientras no me caminas damas, yo más o menos estoy controlado. Y D7. Zrb8, ahora cuando me deja. Zrb8, E5, ¿no? Cuidado. E5 yo. D5, peón por, peón por. E5 casi que me gusta, pero no. E5. E5, ¿no? Es que tengo peón en H4. Para reforzar. O sea, cuando haga F4 sí a esto, pues. Tengo que voy a H5, ¿no? Vale, sí, mira, le vamos a agitar F4 a toda la costa. Vale, tengo un inconveniente muy grande, ¿no? Que no me puedo enrocar. Supongo que voy a tener que hacer G6. No, es que G6 F4 igual, ¿no? A5. Te toca. A4, Torre. Te toca. Y Torre. Te voy a tocar, ¿no? Mira, pues, no me ha disgustado este plan. Vale, así que hago G6. Y Rf8. Y Rg7. O me puedo enrocar, ¿no? Enrocar solamente sería la normal. Que también. Sí. Vale, esa no lo he entendido muy bien. Vale, perfecto, perfecto. Tampoco se ve muy bien que hacer. A la par aquí, ¿no? Vale, aquí al fil de 6, ahora que se la ha comido, pero vamos. A cada vez de 5 no me la he comido yo. Bueno. Uy, qué mal. Ah, no, que he caído de 5. Aparte lo hagamos. Ah, pues, mira, tengo sueldo. Vale, aquí puedo comer, pero un porto repol cabello de 5 y todo repol de 3. Sí, sí. Vale. Vale. Me quería hacer la fli h6 aquí. Muy pillín, ¿no? Pero esa sí que la he visto. Ponerla dame de 6. Al fin el 6 está muy bien, ¿no? Pues si no lo tienes, pues pones la otra pieza. Valle 2 de 5. Acá no me molesto. De momento. Bueno, me hace el torre c1 igual, pero tengo de 4 en c5. Esa no me ha visto. No, porque no pasa nada, ¿no? A ver. Torre b4. Y si es c5, torre c4, si esa, supongo también. Por cuando, ¿no? Torre c4, sí. Porque si es esa, puedo comer aquí. Vale, son dos plenes de más. Por favor, no odiarse. Esta hay c5, por favor. Aquí tengo que ganar también. Esa no me ha visto. Vale. Torre aquí, única. A4, medio única. Esa me está jugando la torre. F6. Es que quiero mover la dama ahí. Está un poco perjudicada. Aquí, dama. Vale, vale. A2, dama me 3. Vale. 2. Está bien montando. Esa no me ha visto. Bueno. Bueno, no me ha visto porque tampoco es tan bueno. Torre por B2. Vale, vale. Vale. Venga, vamos. Vamos. Oigo. Vale, A3. Métela tu ordenador, por favor. Gracias. Vale, F4. Dame por c1 y torre por a3. Oye, vale. Déjate abajo, ¿no? Vaya, no estamos cerrando. Bueno, dame E4 y C4. Tampoco está mal. Vale. Tampoco está mal. Ya voy a jugar más rápido. Pero ya. Está ahí C4. Vale, C4. Vale, G5. Esa es malísima. Aquí hay una torre. No hay que ver. Dame E2. Vale. D3. Dame E2. No, no, y ya está. D5 y ya está. Vamos, vamos. Dos seguidas. Gracias.